Novena a San Rafael Arcángel Sexto día Qué difícil se hace caminar en estos tiempos. Tal vez sea la frase de todos los tiempos. Pero cómo se nos alivia el caminar cuando alguien nos guía. Y la realidad es que todos tenemos a varios que nos van guiando. Tenemos a nuestro ángel custodio, tenemos a la Virgen y a los santos, y tenemos al Espíritu Santo, al mismo Señor. Pidamos ser fieles a sus inspiraciones, como lo fue Tobías a las órdenes de San Rafael Arcángel. Preparando el viaje y la partida, dijo Tobías, haré todo lo que me has ordenado. Aunque, ¿qué señal daré para Gabael, así él me pueda reconocer y creerme? Yo no conozco el camino para ir a media. Tobías le respondió. Él me dio un recibo y yo le di otro. Lo dividí en dos partes, cada uno tomó la suya y yo puse mi parte con el dinero. Ya hace 20 años que deposité esa suma. Ahora, hijo mío, busco una persona para que te acompañe. Le pagaremos hasta que te traiga de regreso. Tobías salió a buscar un buen guía. Apenas salió, encontró al ángel Rafael, que estaba frente a él, pero no advirtió que era un ángel. Lo llevaron para que Tobit lo conociera, diciendo éste que conocía los caminos y quienes eran sus parientes en aquellas zonas. Tobías salió para ponerse en camino, despidiéndose de su padre y su madre. Tobit le dijo, Buen viaje. Su madre se puso a llorar. ¿Por qué has hecho partir a nuestro hijo? ¿Acaso no era el bastón de nuestros pasos? ¿Para qué quieres más dinero? Pero no importa nada comparado con nuestro hijo y teníamos bastante con lo que el Señor nos daba. Tobit respondió, No te preocupes, él volverá junto a nosotros con toda felicidad. Tus propios ojos lo verán. No temas por ellos. Un ángel bueno los acompaña. Él hará un buen viaje y volverá sano. Y ella dejó de llorar. Esa noche Tobías y el ángel acamparon junto al río Tigris. El joven bajó a lavarse los pies en el río. Saltó del agua un gran pez que intentó devorarle el pie. Se apoderó del pez y lo sacó a tierra. El ángel ordenó, Ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado, que servirán de remedio que expulse al demonio y devuelva la vista a un ciego. Oración al Patrono de la Diócesis Arcángel San Rafael, nuestro Patrono, Tú que eres medicina de Dios, escucha nuestra humilde plegaria por la salud de nuestro pueblo. Líbranos de esta pandemia del coronavirus, que se detenga el contagio, da recuperación a los enfermos, fortalece al personal sanitario y a los familiares que se preocupan en ofrecer los cuidados medicinales y la atención personal. Haz que por la misericordia de Dios tengamos fortaleza y paz en nuestras familias y en nuestra sociedad y que afrontemos estos momentos como una oportunidad de gracia, como una ocasión de hacer el bien a los demás. Danos a todos la salud del alma y del cuerpo y la serena esperanza de la vida eterna. Amén. Oremos. Confiemos siempre en San Rafael Arcángel que acompañándonos prepara el camino de normalidad, de buena salud y liberación del maligno. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.